El derretimiento de los glaciares en la Antártida importa a México, dijo la científica mexicana Sandra Guzmán, quien recién regresó de una expedición internacional en la región Antártica. Muchas personas creerán que lo que sucede en la Antártida no es tan relevante. Sin embargo, lo que esté sucediendo en la Antártida, el derretimiento de los glaciares va a producir un incremento en el nivel del mar, lo que va a producir la desaparición de muchas ciudades costeras como Cancún y todos los cambios que suceden en la Antártida van a afectar los ciclos de precipitación en el mundo, van a tener un gran impacto que aún estamos explorando, pero lo que pase en la Antártida va a afectar a México y lo que podamos hacer a México va a ser también en beneficio de lo que suceda en la Antártida. Durante su trabajo, que duró aproximadamente 20 días en la expedición en la península Antártica, encontró que el derretimiento de hielo ocasionado por el aumento de la temperatura en el planeta es cada vez más acelerado, dejando porciones de hielo que han desaparecido y que además ya no se recuperan. Ello, aunado a que la región concentra 80% de las reservas de agua dulce en el mundo, por lo que el derretimiento de hielos deriva en agua dulce que se mezcla con la salada del mar, lo que se traduce en pérdidas de las reservas acuíferas del planeta. Además, observó una reducción sustancial de pingüinos Santelia, los cuales mueren de hambre debido a que se alimentan de krill, un crustáceo cuya pesca en la actualidad se realiza de manera masiva. Como parte de la iniciativa australiana Homeward Board, que busca fortalecer el liderazgo de las mujeres en la ciencia, Sandra formó parte de una expedición con 80 científicas para estudiar los efectos del cambio climático y las acciones que se pueden implementar para enfrentarlo. Con información de María Ángel Calderón, Notimex. Gracias. 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 Gracias.